Información sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda que se inicia el próximo 9 de abril entregó la gobernadora provincial Paula Garaté a los vecinos de la comuna que llegaron este domingo a la tradicional Feria Libre que se ubica en calle Mercel, en las inmediaciones de Los Lagos 1 y 2. En abril nos empezamos a contar, va a ser un censo largo de tres meses con muchas preguntas y lo que yo quiero mostrar hoy día a la gente es la credencial que tiene que tener la persona que visita su casa. La persona que visita su casa es contratada para esto, le va a hacer 42 preguntas, usted tiene que abrirle la puerta de su casa pero tener mucha precaución, tienen un distintivo, tienen un uniforme así que vinimos hoy día a que le llegue la información a la gente en la mano. La autoridad provincial entregó información relacionada con las credenciales y qué rol cumplirán los censistas cuando visiten nuestros domicilios a partir de la fecha antes señalada. Bueno, provincialmente funcionamos a través de las cinco comunas, la verdad que estuvimos un poquito atrasados pero Melipilla ya se puso en orden, el 9 de abril se da inicio el censo de Chile y vamos a estar abril, mayo y junio, en este momento ya están seleccionados los censistas así que empieza el proceso de contar a los chilenos. La autoridad explicó además a las personas que compraban en el lugar que junto con saber cuánta es la población que hoy tienen en el país, el censo busca rescatar información sobre áreas tan importantes como la vivienda, servicios y otros, para lo cual llamó a los vecinos a tener una buena disposición con quienes lleguen a sus respectivos domicilios. La verdad que sirve para saber quiénes están en qué lugar, cuáles son las necesidades y qué es lo que se requiere para hacer políticas públicas que lleguen a la gente por ejemplo, en todo lo que es a través de los beneficios sociales y todo lo que es, por ejemplo, la conectividad, las obras públicas, el tema del registro civil hay mucha información que entregar. Informó también que provincialmente se han tomado todas las medidas para que este proceso se cumpla dentro de lo estipulado y sobre el cual en los días venideros se intensificará la información a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.